Hola, ¿cómo te encuentras? ¿Sabes? Hasta día ya. ¿Cuánto puedes caminar sin dolor? Ni una hora. ¿Ni una hora? ¿Cuánto puedes caminar? Algo un poquito y ya estoy dolorida. ¿Un poquillo? Y me cajo. Me da muchas piernas. Tienes que sentar. Sí, mucho, mucho. Bueno, ya tengo una cena sin bar. Se va a la base de intervenir hoy. Y... Yo creo que todo va a salir bien. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿A qué te sabes? Hay que llevarlo a cuenta de cómo se encuentra hoy. Bien, muy bien. A ver, camina un poquito. Que vea que es verdad que caminas y todo. Está muy bien. Muy bien. Sí. ¿Estás contenta? Muchísimo. ¿La pierna te duele? No, un poquillo, pero vamos que tampoco. Es la operación normal. Claro. Que te duela. Bueno, ella se va a su casa en menos de 24 horas de tu operación, ¿verdad? Una operación. De más en menos, 22 horas más o menos que empezamos. Bueno, y aquí está otro milagro. Otro milagro. Adiós todo. Adiós.